La titular del despacho de la Oficina Asesora de Planación ha extendido la invitación a los barranqueños para que desde sus hogares participen de manera virtual en el Censo Nacional que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. La titular de la Oficina Asesora de Planación ha extendido la invitación a los hogares de Barranca Bermeja para que participen de forma virtual en el Censo Nacional que realiza el DANE. Sí, este es el Censo de Población y Vivienda que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1899 del mes de noviembre del 2017 establece que a nivel de Colombia se va a hacer el Censo que por ley debería ser cada 10 años pero tenemos 15 años sin poseer un Censo actualizado de Población y Vivienda. El objetivo es identificar cuántas personas hay en el país. Este martes pasado se hizo ya por parte del Departamento Nacional de Estadística el lanzamiento del Censo 2018 que consiste, como lo dijo el director del Departamento Nacional de Estadística en su entrevista, dos etapas. La primera etapa que va a ser vía web donde cualquier ciudadano puede ingresar a la página del DANE y hacer su correspondiente entrevista. Este primer censo virtual es obligatorio para todos los funcionarios públicos de Colombia. Para nosotros como servidores públicos sí se nos convierte en una función obligatoria de hacerlo vía web donde todos los servidores públicos debemos diligenciar nuestro censo a través de la página del DANE. Los datos recopilados en el Censo 2018 servirán para el diseño de políticas públicas, programas y proyectos de la Nación y los entes territoriales.